...Hernández, hay una recabación de aproximadamente 850 mil pesos. El día de hoy vamos a entregar cuatro becas de movilidad estudiantil internacional, que son becas de 5 mil dólares por estudiante, y vamos a entregar también 17 becas, que son becas de manutención, son becas de 4 mil pesos, que se les entrega...